El bombero Juan Pérez Madrid dejó el anonimato gracias a un video que circula por la red en donde se puede apreciar como le salva la vida a un gato, el cual se encontraba con el pelaje quemado por las llamas. Ahora con otro semblante y sin cenizas nos cuenta este momento vivido. En medio de humo y tratando de controlar el fuego que se encontraba a su alrededor, algo captó la atención total de este bombero. Fue un gato que meullaba de dolor envuelto por las llamas. El animal logró salir del peligro topándose de frente con él, por lo que de inmediato ordenó que trajeran un poco de agua para rociársela porque se encontraba lastimado. Bueno, yo lo encontré al gato cuando salí de la incendio, en Cetis. Yo miré al gatito que estaba recargado en un cerco de... Bueno, primero que miré, de hecho una persona ajena al accidente me comentó que no se criticaba por lo que no se me hizo correcto tomar esa decisión. Lo primero que se me vino a la mente fue echarle agua al gato para quitarle un poquito el sufrimiento que estaba pasando ahí. Sintió una profunda tristeza e incluso se le acercó una persona ajena al accidente, que le comentó que debería de sacrificar al gato, por lo que Pérez Madrid no hizo caso y siguió rociándolo. Después de eso se reincorporó al siniestro, pues sus compañeros necesitaban del mayor apoyo posible para seguir combatiendo las llamas, las cuales parecían crecer rápidamente. De ahí de que le eché el agua, seguí con la labor con la que estábamos haciendo y no supe qué pasó con el gato. Al momento de estar realizando esa noble labor, él sentía que estaba haciendo algo correcto, pensando que no había nadie en que lo estuviera salvando. Y sin poder olvidar el profundo dolor cuando lo vio por primera vez, se acercó para mitigar un poco el sufrimiento del gato. Me dio tristeza mirar al gato en esa situación, como como bombero busca todo el tiempo, de otra manera para ayudar a personas como animales o algún tipo de situación. Y me dio un poco de tristeza mirarlo y ayudarlo. Juan recuerda cómo decidió dedicarse a este trabajo, pues fue gracias a su padre, quien lleva más de 20 años como bombero jubilado y a su hermano al cual falleció. Por lo que no pasó un día, el cual no exprese a su esposa y a sus hijos cuánto los ama antes de irse de su hogar. Ahora, debido a su particular salvamento, sonriendo cuenta que sus compañeros lo felicitan por su admirable labor. Y en tono de broma le dicen que están seguros de que 8 de cada 10 gatos prefieren ser salvados por él, refiriéndose al eslogan de un comercial de comida para gatos. Bueno, hay un poco de bromas por lo que pasó y otras felicitaciones de amigos y familia.